Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rempedro, tu canal de videojuegos. Y nada canal, ya estamos aquí con la segunda entrega de operación Wii U, esta vez me voy a Barna, que he quedado con mi colega Cristo, le vamos a ir a un par de horas libres y yo le he cazado un juego de Wii U y de Wii y aprovechando que es el último día antes de irse de vacaciones pues hemos quedado ahí para darnos los juegos y de paso nos hemos marcado en una pequeña rutita de centros comerciales y de games que están cerca de su casa y iremos a ver si tenemos suerte y cazamos alguna cosita, pues nada, vámonos para allá, a ver si hoy triunfamos. Buenas chavales, de nuevo operación Wii U, yo voy a Barna, he quedado en el Real Cristo y voy a llevar un juego que le he cazado por Wallapop, que es el Pikmin 3, y él me ha cazado un par de juegos también en Barna por Wallapop, yo voy a sacar para darnoslo y ir a una tienda pues que hay que encontrar por la zona, a ver si pillamos algo. Bueno aquí a 40 grados, estamos llegando a la estación de tren, que la he puesto más arriba si eso, en vez de poner abajo de la cuesta la han puesto arriba del todo, pero bueno, estamos llegando a la estación y coger el tren y ir para Barna. Estamos en San Barcelona, con mi colega Cristo y a ver que nos depara esta tarde, vamos para allá. Bueno, pues ya está, vamos por Barna, con el conductor Cristo, que es el que nos va a llevar hoy de compras y a ver si triunfamos y pillamos algo ya material. Bueno, está cerrado, ¿eh? Mala suerte, chico. Mala suerte, tío. Y mira, ¡ah, vamos por aquí! Mala salida, chico. Yo estoy buscando, ¿cuánto lo pillaste? Yo lo pillé, pero yo lo pillé en un balón de gorra. Mala suerte, chico. Mala suerte, chico. Pero está en otro sitio de guardón de un lector. Hermano, ¿no? Sí, no sé. No tiene material, ¿eh? El Capitán Toda tiene un montón de estos Un poquito, un poquito No hay que pillármelo tío Pero... ¿Qué? ¿Dónde lo he cortado? 4.95 Pues nada, seguimos de caza Aquí hemos visto algunas cositas El steaming... El steaming se me hacía Te lo voy a esperar Bueno, pues nada, vamos a otro comercial A ver si tenemos más suerte que en el game Aquí me hacía el material pero ya tenemos todo Y vamos a echar aquí un vistacito a ver si pillamos algo Música 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 Bueno, último intento vamos ahora al campo Y... Y aquí hay un bita bien Y vamos a ver si ya tricamos algo aquí Si no ya para casa con los puestos Vamos a ver Música 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 Nuestra Steam Wall Street ya lo haré. ¡Oh, que gemazo! Uy, que gemazo. Te va la olla. Ha, ha Bueno, pues al final ha caído este, por 4,95, va a ser el caso de Nicola Cripto, que estaba a 12,95 otro game, y aquí al final salió por 4,95, el precio está como tachado, no sé si lo podéis ver aquí, debajo uno, debajo se ve la etiqueta de 12,95, y aquí 4,95, me agarró el 7 de Huracau, si parece que no, pues mira, pues nada, seguimos para el rollo, voy a ir a pillar el tren y me voy a ir para casa. Así que así es una marada. Están los mismos juegos en todos los games, tío. Sí, en alto, sí. Mira, está bien, eh. Mira. Buah, no. Este no está en ningún otro. ¿Este lo quieres tú? No, no, no. No me ha apreciado, eh. Si te gusta el estilo. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Número 25, buen precio, la verdad es que me cruzo este juego, el Fin de Cell, y la verdad que está bastante específico este juego, y por 95 le voy a dar la oportunidad, ya que la verdad es que me lo cruzo. Bueno, toda la cosa, no nos hemos escapado nada mal. Bueno chavales, ya estoy en mi pueblo, que la oye, está afuera de 5 horas, y el tren de las 3 y media, y he vuelto a las 8 y media ya, mañana trabajo, tío, se me da la oye, y el rey era ir a buscar la barna de los juegos que me va a pillar mi colega Cristo, darle el suyo, porque se va a vacaciones, y si podía, pues pillarlo, vale, he visto que he pillado un par de juegos, y tengo aquí dos más, que son los que me va a pillar mi colega Cristo, que en casa os enseñaré los que son, vale, es uno de Wii U, juegazo, y otro de Wii, otro jugazo, vale, sale en casa tranquilamente, os enseño y comentamos. Venga. Bueno gente, ya estamos de vuelta de aquí de Barcelona, es tarde, son locuras de entresemana, porque esto, verdad, no voy a hacerlo, porque mañana tengo que ir a trabajar, he llegado aquí a las 8 y media tarde, tengo que comer, ducharme y todo el rollo, y acostarme, que mañana a las 5 de la mañana tocan Diana, pero bueno, estoy contento porque la cosa no se ha dado mal del todo, así que es verdad que ha sido una tarde locura y tal, y que bueno, entre lo malo, hemos triunfado, o sea, ya habéis visto el vídeo que se ha conseguido alguna cosita, y luego aparte aquí tengo algunas cositas más que he ido pillando, pues, por Wallapop y tal, y a la hora de enseñarle, vale. Empezamos, a ver, yo os enseño lo que hemos pillado en Barnabra, que ya lo habéis visto aquí en el blog, y luego os comento lo que voy a recoger de mi colega Cristo que me consiguió, y para finalizar el vídeo, pues, os enseño un poquito lo que he ido pillando por Wallapop, vale, en primer lugar tenemos este juego, vale, SteamWorld Collection, vale, y como he visto, suerte que le hice caso a mi colega, que él, él me dice que le ha visto a este precio, 4,95, vale, y como he visto, si no recuerdo mal, estaban los games a 12,95, curiosamente, en un juego de los mismos games, o sea, no sigo también en game, casi a mitad de precio, porque, bueno, no sé si se puede ver aquí, no sé que no se puede ver bien, tío, bueno, tiene una segunda etiqueta debajo, es que no se puede ver bien, con el precio de 12,95, y encima le han puesto esta, no sé si es que el otro juego también ha cambiado el precio, no tengo ni idea, pero bueno, que esto ya está, que si me hubiera pillado en el otro B, aquí se ve, aquí se ve debajo del 4, se ve un poco en uno, no sé si me está enfocado a ver bien, o bueno, que suerte que hice con el Casano y con la de Cristo me esperé, y entonces me ahorré la mitad de pasta, vale, prácticamente con lo que he pagado por los dos juegos que he conseguido aquí en Barna que habéis visto, pues ya me costaba solo este, ¿no? Bueno, un precio que está bastante guay, si lo conseguís este precio, 5 euros, tío, donde vienen dos juegos, vale, te viene este, SteamWorld Haze, vale, y te viene este, el SteamWorld Dig, vale, un juego como de, son todos con gráficos así, de juego indie, vale, y jugadores son bastante chulos, este primero que os comento, el SteamWorld Haze este, es con una especie de acción RPG, vale, tienes que ir avanzando, eh, pero dando primero la opción de que haces, ¿no? de, luego llegas y le mandas al botón al muñeco disparar, cubrirte, andas unos pasos más, vale, es como, es como un RPG, ¿sabes? de, tiene su rollo, tiene su rollo, en principio parece una mecánica así un poco liosa y tal, pero cuando ya juegas un rato, que le pides un poco el de, el rollo al juego, que te desarrollas guay con él, pues esto es, eh, lo disfruta, vale, está chulo, tío. Y este SteamWorld, eh, no lo he probado del todo, o sea, simplemente vi que funcionaba el juego, lo funcionaba en un momento de la partida, y es bastante curioso, es como una especie de, de pistolero que van a las cuevas, ¿no? y, yo es que siempre he iluminado, pues que, si se le acaba, si te apaga la luz, pues está perdido, está a la oscuridad, y tiene un rollo también muy chulo, no sé, tío, creo que por 5 pavos, este pack está muy, pero que muy bien, ¿vale? Otro juego que pillé, fue esta extradición de Splinter Cell Blacklist, ¿vale? Que este me salió por, por 9.95, vale, 10 pavos, vale, un juego que, la verdad que, está bastante chulo, tío. Nunca me la he cruzado en el game, es un juego de estos que son difíciles de ver, ¿vale? Lo he visto por eBay y tal, he visto que están a los precios bastante locos, y entonces me lo crucé por 10 pavos y dije, mira, no lo tengo, la vez que me lo cruzo, me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo, le da una oportunidad, así, está guapo, y la verdad que está muy chulo. Gráficamente es brutalísimo, tío, y la verdad que está tremendo. La verdad que he hecho bien en comprarlo, ¿vale? Pues está muy guapo el juego. A fly, but if you want to be a covert purist, there's nothing quite like the silent approach. It's the mark of a great operator. Just make sure you cover your tracks. Sometimes you want to be a little more hands-on. You can always combine stealth with some deadly force when it's called for. But when it's time to be loud and proud, just stay smart. The enemies are trained to focus in on your last known position. Use their aggressive tendencies to your advantage. Bueno, mi colega Cristo me pillo estos dos juegos, ¿vale? Me pillo uno de Wii, un juego bastante común de Wii, pero que no lo encuentro, lo encuentro en muy mal estado, sin manual, y ya lo he comprado una vez y tengo que devolverlo porque no me funcionaba, ¿vale? Que es de este Donkey Kong Country Retorce. Un juego que me costó 15 pavos, ¿vale? Y que, bueno, que está en perfecto estado con su manual, está en un nuevo juego, ¿vale? Merece la pena porque ya ha costado 15 euros un juego de Wii que esté en perfecto estado, y este no está, ¿vale? Un juego que ya ganas de tener en la colección original, porque le dan el disco de los piratillas, pero quería tenerlo en físico y, bueno, al final, por gracias a mi colega Cristo, pues, me lo consiguió porque yo, por lo que es que he estado pululando, no lo encontraba, ¿vale? Un otro juego que me pillo él por Varna, que era... Esto fue un rollo guadapó que hice, ¿vale? Que el tío que lo vendía solo podía quedar por las mañanas, y yo por las mañanas trabajo, ¿vale? Estoy contestando que mi colega de Cristo está de vacaciones, pues, organicé yo la quedada con él y tal, y él me dijo que sí, que se acercaba y me lo pillaba, ¿vale? Y fue este juegazo, este... D.L.O. Zelda Toilet Princess, ¿vale? En HD, un juegaco, ya todos conocen este juego, un juegaco, que lo tengo también en Wii, ¿vale? Y que me lo quería rejugar ahora, pues, aprovechando que lo compro en Wii U, pues, en Wii U, ¿no? Y en esta definición, ¿vale? Y uno de los mejores juegos para mí de Zelda, me falta ahora si a ver si consigo el... Wind Waker también, de la Wii U, y el que las tengo de todos, ¿vale? De la Wii U. Este lo tenía ganas, es un juego también que está subiendo bastante, si lo veis pillarlo, este... Creo que salió por 30, ¿vale? Un buen precio, porque lo que estoy viendo es 40-50 para arriba. O sea, la gente está muy loca con los Zelda también estos de Wii U. Y aparte que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que cada vez cuesta más de encontrar estos juegos, ¿vale? Este solo lo he encontrado por Wallapop, o sea... Ni game, ni tiendas de segunda mano, ni nada. Bueno, sí, lo vi en el... Lo vi en el CX, ahora que recuerdo. Lo vi en el CX hace dos semanas, y creo que marcaba 38 pagos el juego, ¿vale? O sea, que... Como os digo, si os interesa este, cuando lo crucéis, cogerlo. Porque, tal vez está subiendo bastante este juego, ¿vale? Bueno, otro juego que conseguí en... En el Mata Lopar, que hay un game ahí, que de vez en tanto... Tanto en tanto puede ser centro comercial. Simplemente me mola, pues... Dar un vistacito, ¿no? Me pasé y... Y mira, esta vez que fui, tenían... Materiales de Wii U, tenían el Capitán. Tenían varios juegos, que ya los tenía. Pero me crucé con este. Que no lo tenía. Un juego que también estaba... Marcaba... Creo que eran... Un 9.95. Y es este DOX Human Regulation Directus Card. ¿Vale? Es una versión exclusiva... Para Wii U. Vale. El juego luce espectacular. Y es... Como diría yo... Es el Metal Gear de la Wii U. ¿Vale? Un juego que... Es... Un fliper. O sea, gráficamente, la historia y todo. Y este juego, yo lo tengo en... Tenía el DOX en Play 3. ¿Vale? Me regaló mi colega Beta. Que siempre me he recomendado. Que es un juego así, tal. Y... Ya no lo he jugado, ¿vale? Ya lo tengo aquí en directo. Es Cat este que comenta a todo el mundo. Que es la versión mejorada de ese juego. Y... Nada. Un juego que tampoco... Tampoco se ve mucho, este juego. O sea... Creo que no es muy caro. Pero no se ve. O sea... Yo la primera vez que la ven que me lo crucé. Y... Y lo cogí. ¿Vale? Fine-tuned AI. Taking you deeper. Into the darkest chapter of mankind's evolution. Experience new ways to relive Adam's journey. And discover the neural hub. Bueno, veis que poco a poco se va ampliándole la colección. ¿Vale? Y... A mi colega Cristo le di el Pikmin 3. Que ese fue un Wallapop que hice. Y al mismo chico que le pillé el Pikmin 3, le pillé dos juegos más. Que estos son los que he de yo. ¿Vale? Que uno fue este. Lego City Undercover. Juego que se ve bastante. ¿Vale? Pero yo lo conseguí por 10 euros. Y este en estado impecable. Establemente los juegos los tenía nuevos. Eso sí que tengo que decirlo. Que triunfamos a 2B. Estaban los juegos nuevos. Este sería como eso. Como comento. Sería un GTA. Un GTA en Lego. ¿Vale? Y este es un jugazo de Capcom. ¿Vale? El Monster Hunter 3. ¿Vale? ¿Vale? Ultimate. ¿Vale? Fuego que la verdad que en una saga que no le da mucho. Al Monster Hunter jugué. Eh... Monster Hunter. Jugué... En Wii. ¿Vale? Y... Este bueno. Este es para... Para Wii U. Los gráficos son espectaculares. Este juego exprime la consola a tope. ¿Vale? Y este me salió por 15. ¿Vale? Un juego que también se ve de 25 o así. Sobre los 25 euros. Y este lo salió por... Por 15. Y este me salió por 10. ¿Vale? Y el Pikmin de mi colega. Pikmin 3. Por 15. Que es el precio que se suele ver en el... En el game. Si lo veis el juego. ¿Vale? Porque... Son juegos que son bastante escurricos. Este juego bastante... Se ve bastante. ¿Vale? Este juego es fácil de pillar. ¿Vale? Igual a 10 euros no. Pero sí que es fácil de encontrar. Y este también se ve bastante por los games. Voy viendo los pasajes. Lo viviendo a 25 euros. No 15. Que es lo que me costa a mí. ¿Vale? Lo viviendo sobre los 20. 25 euros. 20 euros lo viviendo en Wallapop. Y 25 lo viviendo en el game. ¿Vale? Un juego que también si os interesa. Pues... Ir mirando ya de cogerlo. Porque... También es verdad que cada vez lo veo menos. ¿Sabes? Empecé a verlo bastante al principio. Y ahora ya... Voy viendo uno... Una unidad de tanto en tanto. ¿Vale? Y el que me ha llegado... Eh... El último que me ha llegado. ¿Vale? De Wallapop. Es un juego que fue muy criticado cuando salió. ¿Vale? Pero bueno. Lo he encontrado a buen precio. Y quería darle una oportunidad. ¿Vale? Ya que me parece que... La gente también exagera. ¿No? Que es un petardo de juego. A ver si lo sea. Y es este... Nineteen number nine. ¿Vale? Nineteen number nine. Nineteen number nine. O como quieras llamarlo. Un juego que me ha salido por... Por diez pavos. ¿Vale? Que está impoluto. ¿Vale? Está impoluto. Me venía con el... Con esto. ¿Vale? Que es una... Es una descarga. Que ya la hemos descargado. O sea. No estaba utilizado. Para descargarse de este personaje. Me venía... Eh... Bueno. Esto que es una especie de postal. O no sé qué historia es esto. Una postal. Me viene con un póster... Reversible. ¿Vale? Que está bastante guapo. Lo puedes poner... A lo ancho. ¿Vale? O lo puedes poner... Lo llego a lo alto. ¿Vale? Está guay tío. Y viene también el mono. Para que descargue sea manual. No lo tienes que descargar... Lo llego digital. Y luego viene esto. ¿Vale? Pues que es una especie de librito. Lleno pues de... De dibujos de los personajes del juego. ¿Vale? Que está bastante chulo tío. Y todo esto ha sido 10 pavos. ¿Vale? La verdad que... He jugado... Un cuartidora para instalarlo y tal. Y... No me parecen tan malos juegos. Es... Es una copia... De Mega Man. ¿Vale? Y la verdad que... No sé. Un cuartidora que le he echado... A mí me ha gustado. ¿Vale? No puedo todavía... Hacer un análisis. Con el cuartidora que he jugado el juego. Ya lo... Comentaremos en profundidad. Cuando me lo... Me lo termine. ¿Vale? Que realmente he continuado. Es un juego que no... Muy largo. Y bastante corto. Pero bueno. Cuando me lo pete. Pues... Ya os comentaré que... Que me ha parecido el juego. Si es verdad que la gente... Tiene razón de que es tan petardo el juego. O en verdad. Está bien. A ver. No sé. Si me le ha costado 50€. Pues igual no... No me la he comprado. O me la he rayado. Pero... Me ha costado 10 pavos tío. No lo he visto a precio caro. Y... Por lo menos... Por lo que he visto que ofrece. A mi me ha gustado. ¿Vale? Que es muy fácil. Y esto. Pues nada. Están sido las... Las compitas de... Del último operación. Voyu. ¿Vale? Como veris. Pues... quitando este de Wii. Este lo puedo borrarme de Wii. quitando esto pues mira añadimos 3, 4, 5, 7 títulos más a la cole, poco a poco pues voy pillando cosillas, ya me he gestionado hasta el final, creo que me quedan unos 15 juegos para acabar y bueno seguiré grabando tema game, seguiré grabando cientos comerciales así para ver si vamos a hacer un par de capítulos más de esta serie y bueno muchas cosas voy a tener que acabar pillándolas por eBay o por Wallapop porque la verdad cuesta encontrarlos o si me los encuentro, sabes en rollo C cosas así pues están caretes, pues bueno ya veremos poco a poco como lo voy consiguiendo como se puede hacer el tema, nada gente espero que habéis disfrutado del vídeo, pegarle aquí un pedazo de like si os ha molado la serie si queréis que siga viendo, si veo que os mola la serie pues seguiré con ella, si veo que no os mola pues nada pero si veo que os mola que dejáis a like, comentáis y tal pues oye cuando vuelva a salir de caza pues no me cuesta nada voy grabando lo que puedo y luego pues a modo de blog como ahora os lo traigo y nada si alguien pues está también animado con el tema de la Wii U y tal pues bueno para que váis viendo los precios como están más o menos ¿vale? para que no pagáis pues más de la cuenta por un juego que no ¿vale? yo os iré diciendo aquí los precios y tal, he conseguido, me tiene que llegar el Rodea ¿vale? que cuando me llegue y vea que está de puta madre pues pasaré la página donde lo he comprado ¿vale? en el siguiente operación Wii U ¿vale? y mi colega de Cristo me ha conseguido también el el Kirby ¿vale? el Kirby tiene 15, ya me la consiguió él y creo que voy a pillar un game de donde está de vacaciones y bueno todo esto ya lo explicaré pues a la vuelta en el siguiente operación Wii U ¿vale? nada gente nos vemos viendo aquí por el canal, que disfrutes de las vacaciones y echarle muchos vicios ¿vale? un abrazo, chao chau